¡Pregate más! ¡Quiero más! ¡No te amaré! ¡Pregate más! ¡Pregate más! ¡No te amaré! ¡Pregate más! ¡No te amaré! ¡Pregate más! ¡No te amaré! ¡Pregate más! En medio de lo que está vino todos en mí Se muere, se mordí Te llamaba sexy, ¿qué podías sentir? Y ya se ha realidad en lugar Y no, 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 no Número, nada de la ciudad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!